¡Qué bueno verte otra vez! ¿Qué hay de nuevo? Hola Pepito, vine a pasear al parque. ¿Y a ti? ¿Cómo te va? He estado súper aburrido en la casa sin nada que hacer por el triste cotorravirus. Por lo menos todavía puedo salir a jugar con mi pelota de fútbol. Metí tres goles. ¿Metiste tres goles? ¡Qué chévere! Pero no se llama cotorravirus, se llama coronavirus o el COVID. Sí, es una nueva enfermedad por la que estamos pasando en este momento. Sabemos que se pasa de persona a persona fácilmente. Puede causar fiebre, tos seca y dificultad para respirar. Me da gusto que ahora haga más calor. Quizás el virus se muera por el calor. Mi mamá dice que el virus se va a morir porque hace calor. ¿Quién le dijo eso? Su amiga. Pepito, eso no es verdad. El COVID se propaga aunque haga calor. Ha seguido creciendo durante el verano hasta ahora. ¿Qué más dijo la amiga de tu mamá? Bueno, dijo que ponerse alcohol en el cuerpo puede ayudar a matar el virus. Pepito, eso tampoco es verdad. El ponerse alcohol o otras cosas como el cloro en tu cuerpo no va a prevenir que te dé el COVID porque vive en el aire. Es un hecho que esas sustancias pueden dañar tu piel, ojos, boca y hasta puede dañar tu ropa. Entonces, ¿me estás diciendo que la amiga de mi mamá no sabe lo que dice? No estoy diciendo eso, sino que ella no tiene toda la información. Es mejor escuchar a los expertos como a los científicos y a los doctores que están tratando con el COVID diariamente. ¡Wow! ¡Esta es mucha información! ¡Qué bueno que me dijiste todas estas cosas! Pero no creo que me tenga que preocupar porque no soy un anciano. No me va a dar el COVID. Pepito, no estoy tratando de ser mala una, pero eso no es cierto. Al virus no le importa cuántos años tengas. Ataca a quien quiera y cuando quiera. Aunque mucha de la gente que le da el coronavirus tiene más de 65 años, también niños y jóvenes se están infectando. ¡Wow! Gracias, Ana, por aclararme todo esto. Si ve que no estaba bien informado, ¿cómo sabes todo esto? Solamente me metí con mi mamá a la compu y buscamos la página web del Centro de Prevención y Control de Enfermedades. Buscamos prevención de COVID. Es fácil y gratis. Este virus me recuerda a la lección de la Biblia que aprendí en la iglesia. Este virus es como el pecado. Ataca a quien quiera, se propaga y mata a sus víctimas. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que La paga del pecado es muerte, pero la dadiva de Dios es vida eterna en Jesús. Solamente la sangre de Jesús nos puede proteger y lavar de nuestros pecados. Necesitamos seguir las instrucciones de la Biblia como las instrucciones del Centro de Prevención y Control de Enfermedades para protegernos del virus, así como del pecado. ¡Wow, Pepito! Sabes mucho de la Biblia. ¿Qué puedo hacer para ir al cielo y conocer a Dios? Solamente acepta a Cristo en tu corazón. Pídele que te limpie de tus pecados y cree en Él. Él va a ser tu mejor amigo. Gracias, Pepito. Voy a empezar a leer mi Biblia y a creer en Él. Y tú y tu mamá necesitan visitar a la página web del Centro de Prevención y Control de Enfermedades. ¡Hasta luego, Pepito! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!